Antes de ir a trabajar, tomo todas las precauciones necesarias. Mantenerse sano es la mejor forma de prevenir enfermedades. El bienestar de mi familia es mi prioridad. Quiero protegerlos y evitar contagiarme de COVID-19. Si siento que estoy en riesgo de haberme contagiado, me hago la prueba. Ellos cuentan conmigo y siempre los llevo en mi corazón. Por nuestra comunidad, no lo dudes. ¡Hazte la prueba! ¡Hazte la prueba!